Hola amigos del Sol de Cuernavaca, yo soy Maritza Cuevas, la saludo una vez más en este especial de 100 Mujeres por Morelos y hoy tengo a una gran invitada, una persona que yo admiro bastante y que quiero muchísimo, ella es Patricia Godínez que ha sido conductora y productora de radio y bueno, Pati, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Maritza, yo también te admiro mucho y yo también te quiero mucho, muchas gracias por esta invitación ¿Cómo fue que inició todo tu gusto por esto de la conducción? ¿Cómo dijiste yo quiero hacer esto? ¿Cómo empezó tu camino? Fíjate que no fue así, yo no sabía que eventualmente me iba a dedicar a esto, acá en Morelos yo empecé a trabajar en una estación, en un corporativo de radio donde había muchas estaciones en el área de promociones, yo hacía pues planeaciones de marketing y demás y después me cambié a otra donde hacía producción de contenidos y un día faltó una locutora y el que era mi jefe en aquel momento me dijo, vas tú y yo decía, no, no, yo no quiero, a mí no me gusta mi voz, yo no quiero, me da pena y me di, soy muy tímida y no y bueno, finalmente me percaté que me estaban girando una instrucción y pues así empezó, así empezó el camino al aire en la radio desde el 9 de, no, 19 de junio de 1999 hasta la fecha y pues la evolución ha sido, pues a mí me parece, a mí me parece divertida, interesante porque por fortuna he tenido chance de hablar de temas que me interesan y siempre he tenido esa proclividad por la cultura, por las artes, por la ciencia, por en fin y aún cuando estuve en algún momento en radios comerciales no ha habido impedimentos y pues así fue, en realidad no era como que yo lo planeara pero bueno, estoy muy agradecida con aquel jefe que me echó al ruedo y el apoyo que he tenido además de un montón de colegas y compañeros a lo largo de la carrera y bueno, ahorita pues recordando un poquito también pues eres, de verdad yo creo que eres una de las comunicadoras más importantes de Morelos y tanto que estaba recordando ahorita que pues fuiste conductora de una edición del Festival Diversidad Somos también llevar como estos temas tan importantes como mencionas a la sociedad y como es también el darle la voz a las mujeres, como el movimiento feminista que está actualmente pues sonando bastante, afortunadamente Sí, bueno, es para los medios públicos en general dar apertura a todas, a todo tipo de audiencia y a la sociedad en su conjunto a mí no me gusta mucho llamar las minorías porque pues ya una vez que las pones a todas juntas no lo son pero bueno, sí, por supuesto, los temas de la diversidad son muy importantes y los temas de las mujeres lo son primero porque yo soy mujer le ofrezco una disculpa a todo el mundo que no le parezca bien que sea autorreferencial pero yo me autoproclamé feminista hace realmente muy poco tiempo hace como unos 5 o 6 años más o menos tuve grandes, grandes mentoras muchas de ellas están entre estas 100 mujeres he aprendido muchísimo de ellas pero sí, sí fue un trabajo que tuve que hacer una vez que hubo ese switch de oye, sí te tienes que dirigir a tu audiencia en un lenguaje que sea incluyente a ellos y a ellas y tienes que hablar de toda esta problemática desde donde te encuentras tú una problemática que también yo vivo de enfrentar todos los retos y todos los avatares que como mujeres enfrentamos pero también de algunas otras que no tienen las mismas oportunidades que nosotras y también de mostrar a quienes han tenido mayores privilegios y quienes se encuentran ahora mostrando pues el trabajo que han hecho pues en las diferentes áreas en las áreas, ¿no? como en la ciencia, en el desarrollo tecnológico en fin, presentarlas como fuente de inspiración es importantísimo para los medios de comunicación yo pienso que en los medios públicos que es donde se ha venido realizando este trabajo de manera un poco más ardua e intensa pues llevamos un caminito avanzado pero a mí me parece que debería ser obligatoria debería ser obligatorio para todos los medios de comunicación un entrenamiento, una capacitación para tener perspectiva de género y una perspectiva también desde los derechos de las mujeres y el feminismo porque a veces las noticias se dan o los comentarios respecto a ciertos sucesos se dan desde la profunda ignorancia y eso hace muchísimo daño a la sociedad en su conjunto y pues bueno, cuéntame para ti qué significa justamente ser mujer ser mujer, mi papel de comunicadora es una gran responsabilidad que asumo con beneplácito porque también me siento afortunada de estar viviendo este momento histórico creo que si hubiera tenido acceso a esta información hace 30 años y hubiera tenido también oportunidad de comunicarme con la audiencia hubiera sido un poco más complicado que lo que es hoy en día que pues se vive un poco más de apertura ser mujer para mí es es que mira, por un lado es una condición que yo no elegí es algo que pues nos tocó a ti y a mí y a todas las que somos mujeres me cuesta un montón de trabajo responder esa pregunta porque eso porque no lo elegí pero pues me siento afortunada y con responsabilidad ser mujer es complejo y pues ser mujeres ser valientes en esta época y queremos ser libres, no valientes Muy bien, pues gracias por compartirnos un poco más de tu carrera, de tu vida pues algo más que quieras agregar para irnos ya despidiendo que estoy muy agradecida muy agradecida de formar parte de estas 100 mujeres de verdad pues es algo que yo no me esperaba para nada cuando me hicieron cuando lo hicieron de mi conocimiento con un mensajito de whatsapp pues me sentí muy afortunada y también con una gran responsabilidad de mi trinchera compartir esta información que nos va a ser útil a todas y a todos y pues yo te agradezco mucho yo también te admiro mucho Maritza y también te quiero mucho y también me parece que eres importantísimo pilar para la información cultural acá en Morelos me encanta que te lo tomes tan en serio y pues nada, agradecer a Flor de Cire al Sol de Cornavaca y a quienes me consideraron en esta lista donde además están un montón de mujerones que yo digo, wow, qué buena onda no quisiera mencionar ninguna para que no se me pasen porque son un montón pero grandes, grandes mujeres que yo admiro, respeto y quiero muchísimo así que muchas gracias gracias por eso no, pues gracias a ti y amigos del Sol de Cuernavaca pues acá para que conozcan un poquito más a Patricia Godínez gran comunicadora y pues no se la pierdan también en la radio ¿en qué horario estás ahora? estoy a las doce ahorita justo estamos de vacaciones regresamos el lunes doce pero estoy a las doce del día de lunes a viernes después del coleccionista mi compañero que comparte la música clásica está su servidora y pues ahí estamos compartiendo música e información no se lo pierdan ecos lunes a viernes en Radio UAM y un saludo también a todos mis compañeros de Radio UAM y a mi jefa que estoy contenta de tener una jefa ahora tengo una directora y me encanta la idea le mando un abrazo a la maestra Dolores Rosales muy bien, pues saludos y abrazos a todos y pues nos despedimos de esta entrevista pero estén pendientes en el canal de YouTube para conocer más de estas 100 mujeres por Morelos gracias